Con información de Primera, Alvía Comunicante. Ahora Milagro cuenta con nuevas autoridades de tránsito. Para ello conversamos con el flamante gerente general de la empresa pública de Movín sobre los 125 agentes de tránsito que ya se encuentran operativamente elaborando en la ciudad de Milagro. Aquí la entrevista especial. Con el abogado William Oton Reyes Cuartos. Experimentado periodista de gran trayectoria, abogado. Y bueno, ahora en el cumplimiento de altas funciones en la empresa pública de Movín. Qué gusto saludarlo, querido abogado. Para la audiencia del día con Julio Cárdenas, saber que hay un elemento aquí que va a dar mucho para esta noble institución. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a la audiencia de su programa. En realidad, siempre hemos estado en los grandes desafíos. Nos propusimos muy jóvenes estar en la vida pública como concejal y ganamos las elecciones cinco veces. Nos propusimos ir al Congreso Nacional y ganamos las elecciones como diputado por la provincia de Guayas, donde hicimos una labor en la que nos propusimos luchar para que Milagro sea provincia. Dejamos la lucha en el camino porque no hubo los votos, ni hubo tampoco la parte del gobierno y de las instituciones más fuertes de Milagro. Inclusive el municipio en aquella época no apoyaron la iniciativa, pero quedó aprobado en primer debate. Nos propusimos hacer cantón a Bucay y lo logramos. Apoyar la cantonización de Marcelino Maridueña, apoyar la cantonización de Simón Bolívar y lo apoyamos y lo logramos. En todo caso, en nuestra vida hemos tenido grandes desafíos. Nos propusimos hacer un periódico digno de Milagro y va a cumplir ya 40 años el periódico La Verdad, el único que sobrevive, líder de la comunicación en toda la región. Ahora, ¿cuál es la meta más importante para servir a Milagro? Bueno, la meta más importante es independizar a Milagro en todos sus aspectos. Nosotros consideramos que en Milagro podríamos sacarnos de encima a algo que la gente hace rato viene reclamando. La Comisión de Tránsito del Guayas, no por todos sus elementos, sino por los malos elementos enquistados ahí que son un azote para los conductores de Milagro, tanto públicos como privados. Entonces, era la oportunidad de llevar adelante esta idea nuestra, que la lanzamos hace algunos años, de tener nuestros propios vigilantes. Abogado, Milagro, ¿cuántos uniformados debería de tener y cuánto existe en el momento? Bueno, se estima que son alrededor de 100 agentes de tránsito. Están ya calificados 125. Encontramos a jóvenes sanos, preparados, muchos de ellos son abogados, ingenieros comerciales, arquitectos, ingenieros, pero que por la falta de empleo, que es lo que siempre nosotros hemos dicho, que en Milagro no hay oportunidades para los milagreños, se ven obligados, teniendo un título de tercer nivel, a ser agentes de tránsito. El trabajo no es afrenta, el trabajar es más bien una satisfacción personal, es actuar con honestidad ante el sistema, ante la sociedad. Pero si no hay más, yo tengo clientes de mis empresas de vehículos, también me desenvuelvo en empresas privadas, que hemos vendido lavadoras de motos pequeñas, para que puedan ganarse la vida siendo profesionales de tercer nivel, porque no hay fuentes de trabajo. Entonces nos propusimos llevar adelante este desafío de tener nuestros propios agentes de tránsito y ahora el desafío más grande es poner en funcionamiento la modelo terminal terrestre, que es una de las mejores del país. Abogado, para hablar un poquito más del tema de los elementos de los agentes civiles de tránsito de Milagro, ¿en qué proceso se encuentran? ¿En una etapa de socialización? ¿O ya están listos para hablar directamente? ¿Y para que ya Milagro absorba todo y definitivamente los elementos de la CTE puedan ya retirarse y Milagro se concentre? ¿Qué es lo que falta para eso? Allá caminamos. Precisamente les acabamos de pagar los sueldos de su primer mes de trabajo. Cuando recién se los contrató, no había partida presupuestaria para cancelársela y se la canceló unos pocos días correspondientes al mes de abril. Acabamos de pagar el mes de mayo a todos los agentes y aspiramos a pagar junio dentro de pocos días. En definitiva, ya existe la predisposición de parte nuestra de atenderlos en sus necesidades porque el que trabaja necesita una remuneración, es de ley constitucional. Es un derecho del trabajador que se le pague y lo hemos hecho. Y para que entren ya a funcionar los tenemos practicando en las calles. La administración anterior había dispuesto que vayan a practicar en Guayaquil. Ellos están preparados, se prepararon, pagaron, se les cobraron 3.000, 5.000, 7.000, no sé cuántos miles de dólares por una capacitación que no debió ser tan cara. Sin embargo, hicieron esfuerzos, se endeudaron en cooperativas con chulqueros, pero lograron salir adelante y en este momento hemos conseguido ya su calificación. Están calificados y aptos, por eso los ve usted ya en las calles. En vez de que estén practicando en Guayaquil, si van a trabajar en Milagro, los hemos puesto a practicar en las calles de Milagro. Y ellos van a servir a los milagreños, estamos seguros, con honestidad, con transparencia, porque milagreños, respeta al milagreño. No va a venir a meterle la mano al bolsillo como han hecho muchos agentes de la Comisión de Tránsito del Guaya, entonces, hoy del Ecuador. Sí, abogado, también se va a requerir alguna sede, una unidad de control como la que existe aquí al momento, esa va a desaparecer, se va a retirar, ¿cómo van a hacer esos cambios? ¿O va a crearse una nueva sede los agentes de tránsito de Milagro? Legalmente, la sede que ha venido utilizando la Comisión de Tránsito del Ecuador es de propiedad municipal. Eso fue entregado por el municipio en comodato para que funcione su oficina, hasta su calabozo, ojalá no tengamos por ahí para dejarlo rápido, cuando se tomen sus tragos y andan conduciendo motos que no se debe hacer. Todo queda aquí en Milagro, una unidad de prevención ahí está. Entonces, aquí va a funcionar la Comisión de la Agencia de Tránsito de Milagro, la ATM de Milagro. Ok, todo caso, ¿qué falta para llegar a eso? Solamente nos falta una calificación final para poder interactuar con las demás instituciones en el tema multas. Eso lo estamos logrando gracias a alguien que es de nuestro equipo, Gustavo González. Fue hasta hace poco director de tránsito de la ANT a nivel provincial, y está en una terna para director nacional. Aquí va a ser con nosotros el que va a manejar toda la parte técnica, operativa e institucional, por su experiencia y su capacidad. Es decir, tenemos un gran equipo. Y él, como estuvo en la ANT, nos adelantó mucho. Procesos que duran seis meses normalmente, los hicimos en dos semanas. Recién tenemos pocos días desde que nos posesionamos. Creo que fue esta semana que ya nos nombró el directorio, y hemos hecho los trámites de ley para estar aptos y poder desempeñar. Y en pocos días, gracias al apoyo que hemos tenido del personal nuestro, capaz, muy capaz, como la compañera Gemma García, que está asistiendo a esta entrevista, que es nuestra asesora jurídica, como Gustavo González, y otros funcionarios que con gran capacidad nos están apoyando. Y lograremos dentro de unas pocas semanas, ojalá Dios mediante un par de semanas, y a tener la operatividad completa, y que los agentes salgan, primero, a socializar, no a sancionar, no a perseguir. Mientras estemos aquí, no perseguiremos a nadie. Más bien procuraremos consensuar y hacer actividades conjuntas. Ayer me reuní con todos los dirigentes de la transportación intercantonal, concienciando la situación del terminal terrestre, de los agentes, y escuchando sus necesidades. Y vamos a trabajar de la mano en una alianza estratégica con todos los transportistas, por supuesto, pensando en el bienestar de los usuarios, que quieren un buen servicio. Algo importantísimo, querido abogado, sobre si ya tenemos el personal humano, ahora el personal logístico, vehículos, motonetas, bicicletas, ¿con cuánto vamos a contar? ¿En qué tiempo llegarán? ¿Cuánto se necesitan? ¿Cuánto se requieren para esto? Bueno, tenemos ya programada la entrega de varias unidades de patrulla, motocicletas, bicicletas... ¿Son propias de la...? Propias de la institución. De acuerdo a un convenio que se sustentó y que lo estamos revisando. Pero en todo caso, tendremos la infraestructura, la calidad de los agentes y tendremos sobre todo transparencia en el manejo de la institución. Algo importante también, hay que recalcar que si bien es cierto, ya entraría a funcionar 100% los agentes de tránsito de Milagro, pero los agentes de tránsito de la CTE, ellos tienen competencia de las vías del Estado, tengo entendido, doctor. Entonces, lo que es vía Milagro 1936, ellos pueden seguir visualizando. A partir del límite del cantón, de la zona urbana de Milagro. La zona urbana nos corresponde plenamente a los milagreños. ¿Hasta dónde sería la zona urbana, mi abogado? Según lo establecido por la municipalidad, que es hasta el sector del recinto del Deseo, aproximadamente, poco más allá. ¿Todo eso es...? Todo eso es urbano. En la Vía Naranjito también es urbano, hasta determinado sector es urbano. Entonces, en lo urbano nosotros tenemos la preeminencia como para poder desempeñar estas funciones. Y no habrá operativos de ninguna clase, sino que cuando, conforme lo dice la ley, pero no se respeta, cuando se cometa una infracción, los nuestros primero les van a advertir que han cometido una infracción, no lo van a citar, pero que en la próxima ya tendrá su citación. El cierto milagro gana mucho con la apertura de estos nuevos elementos, de esta institución como Empresa Pública de Movín, que abre para que los milagreños gocen de estos servicios, ya propios. Asimismo, viene ya ahora el trabajo, la conciencia ciudadana, que también existe esta socialización mutua, tanto de los agentes como también de la ciudadanía, porque también, abogado Willen, hay que reconocer que milagro es un problema, que milagro el desorden, el caos de tránsito, para que no se preste para posterior persecuciones y cosas así. Siguiendo las instrucciones del alcalde, de nuestro alcalde, Pedro Solínez, estamos haciendo especial énfasis en la educación vial. Muy bien. Tenemos personal que hemos incorporado, capacitado para justamente dar a la comunidad las instrucciones, la educación vial necesaria, y tanto a estudiantes. Me decía como que una cuestión anecdótica, uno de los técnicos, van a dar en las escuelas. Entonces, le digo, educación vial a los niñitos de 5 o 6 años. Yo creo que debemos hacer énfasis en los mayores. Entonces me dijo, no, porque el niño va al lado del papá y como ve la propaganda, ponte el cinturón. Entonces, el niñito es el primer mensajero para el padre. ¿Por qué no te pones el cinturón? ¿Por qué no respetaste el semáforo a la luz en roja o en amarilla? Entonces, ellos son los principales transmisores del respeto a la ley para sus mismos padres y hermanos. Entonces, esta campaña debe ser desde muy pequeños para que tengan la educación necesaria y se pueda respetar y cuidar la vida humana. Milagro es una de las ciudades con el mayor índice de mortalidad en accidentes de tránsito. Milagro es una ciudad que tiene más de 20.000 motocicletas. Es un vehículo de primera necesidad. Ya no hay bicicleta, ahora hay motocicletas. Y está bien que las haya, que con esfuerzo la gente se movilice, pero tiene que hacerse énfasis en respetar la ley, como usted dice, el ciudadano. Y en eso vamos a emprender en una campaña de educación vial. Inclusive se nos ha ocurrido hacer un andarivel para motos. Vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica para que no invadan las vías de los carros y evitar accidentes. Sí, recalco, he ahí sus palabras y tomar como ejemplo de los países desarrollados. ¿Por qué no tomar los milagros y empezar desde la educación? Que a los niños se les enseña los valores y el respeto al uniforme. Ve a un policía, debe respetar inmediatamente. Ve a un agente de tránsito, el respeto. Ve a una ambulancia, un uniforme de cuerpo de bomberos, el respeto a cada una de las instituciones, desde los niños, la niñez, su juventud, debe de retomarse, porque eso estaba perdido. Y eso está muy bien, abogado, que eso se refuerce para que haya esa cultura y milagro también se considere ya en una ciudad organizada, que es la meta también, la propuesta del señor alcalde. Nosotros queremos colaborar con el municipio. Esta empresa va a ser eficiente y productiva para la ciudad. Todo lo que se logre económicamente como resultados a través del manejo del terminal terrestre, que hay que pagarlo casi todo, hay que pagar 130 mil dólares mensuales al Banco del Estado, gastos cooperativos, etc. Pero todo lo que se logre en favor de la empresa será en favor de la ciudad, en favor del municipio, porque actualmente el municipio es el que paga los convenios que existen utilizando recursos que son de la ciudad, que pueden ser canalizados en otro lado. Tenemos dos grandes proyectos, tres grandes golpes y dos grandes proyectos. El proyecto más grande que tenemos es la Avenida de la Revolución Ciudadana. Esta salida desde la Avenida Colón hasta el terminal terrestre en el sector de La Piña es un caos, sobre todo en las horas punta. Entonces allí nosotros van a hacer la avenida desde la Colón, bajando porque ahorita es una vía de alta velocidad y no puede ser que en una zona urbana haya una vía de alta velocidad. Claro. Entonces vamos a poner parterre al centro hasta el kilómetro 4, 4 y medio, que está La Piña, que está el terminal, porque con el terminal va a haber más movimiento. Entonces hay que manejarse despacio y con los carriles separados. Luz blanca, luz LED en la avenida. Excelentísimo. Y las veredas con adoquines de colores. Es decir, ganar para la ciudad, para la regeneración de la ciudad y levantar la autoestima de los milagreños cuando vas llegando a la ciudad y ves una avenida de 5 kilómetros con una iluminación especial y con un parterre y con las veredas de colores. Esa es la una obra. La otra obra, vamos a renovar todos los semáforos de la zona central de las dos avenidas, García Moreno y 5 de junio, porque técnicamente es necesario ya renovar esos semáforos patulecos, que son un tallarín de cables. Eso va a desaparecer. Y vamos a darle el mejor de los servicios a la ciudadanía. Y tenemos muchas grandes ideas y aspiramos a hacerlo, a hacer la realidad, porque siempre hemos tenido los grandes desafíos. No les tememos a los grandes desafíos. Hemos sido luchadores toda nuestra vida y lo seguiremos siendo, en este caso, por la comunidad. Oiga, van a seguir retirando esos volardos que todavía quedan. Este, recientemente hubo una queja de un elemento de tránsito de que están dando la vía Andrés Bello al cruzar el puente de San Miguel en contravía. Entonces, hay espacios abiertos donde el motociclista invade, cruza, se ingresa en contravía y se ocasiona más aglomeración y hasta un accidente. Este, toda esa situación se va a condicionar poco a poco. Lo de los volardos es una noche triste para la ciudad porque eso vino a caotizar y a causar muerte. De recuerdo, tenemos tres muertos por los volardos. En accidentes que se dieron con mujeres, especialmente en Botoneta. Sí, causante. Que esos volardos incidieron en que se den esos hechos fatales. Eso de ahí tiene que ser cambiado, pero siguiendo un proceso. Se han sacado los que están en mal estado, los dañados. Y los que están todavía allí habrá que hacer una información técnica porque son dineros del Estado los que se invirtieron, entre comillas, ahí. Este, con ese informe técnico se puede proceder a reubicar los que existen. Y nuestra idea es reubicarlos en el sector que va desde la avenida 17 de Septiembre donde termina y nace la vía al 26. Claro, ahí hay para el paso de los ciclistas. Porque por allí ya vienen haciendo actividad los ciclistas. Claro. Después de las 5.00 se va a estar. En el lugar que corresponde, en el lugar idóneo. Exactamente para proceder. Gracias, doctor. Gracias a usted. Ok.